Hola y bienvenidos a un video bien envergado Vamos a hablar de un método que se hizo medio popular Por no decir que casi no escucho su nombre Pero las veces que lo escucho neta me saca del lugar Porque les juro que cuando yo... O sea, tan solo con ver el video Es como... Al principio piensas que son puros clics fáciles Pero ya luego ves lo que el vato está diciendo Y dices, verga, este güey sí lo hizo en serio Entonces... Mira, te voy a mostrar como... Quitarte esa idea de la cabeza Como desmontar esa teoría Y es simplemente dándole aquí Al signo de exclamación que está aquí ¿Qué dice acá arriba, compadre? ¿Qué dice? Posibilidades ¡Ay! Me acabo de dar cuenta Que todo se trataba de posibilidades Y no de métodos para conseguir diamantes ¡Felicidades, Shindy! ¡Felicidades! Y pues mira, aquí te dice Luchador diamante Cuando abres una reliquia normal O sea, solo tienes el 0.5% de probabilidad O posibilidad O no sé, como le quieras decir De que te toque un diamante De hecho, es más Tengo otro ejemplo aquí Justo en este chat Mira Yo sé que tú ves a mucha gente Con nivel bajo Con diamante Pero es una persona Entre tantas Solo mira cuántas personas Se han abierto una reliquia Y a algunos les toca exótico Pero ve cuántas personas Se han abierto una reliquia Y entre tantas personas Solo a uno Le tocó un diamante ¿Ves a lo que me refiero Cuando digo que es solo una posibilidad Y no que un método Te esté ayudando a sacar diamantes? Ahora mira Si compras El paquete De 10 más 1 Aumenta tu probabilidad Pero eso solamente Es en la última reliquia Incluso acá al lado Te lo dice El 1 extra La reliquia extra Es imposible Que te salga Un luchador de bronce En cambio El de plata Está más aumentado El de oro Está aumentado Todavía más Y el del luchador diamante Solamente Le sumaron otro .5 Y ya Con eso Desmontas Toda la Con eso Desmontas Todo el cochino Sabrá cuántos minutos Ya no lo volví a ver Porque Ay Qué Qué mamada En serio Pero hay gente Que es terca Que es necia Que dice No no Yo lo Yo este Yo lo intenté Más de 5 veces Y la neta Me ha salido Todas las veces El hecho de que A ti te haya funcionado No quiere decir Que sea cierto A ver Si yo Por ejemplo Si yo tengo 8% Se supone Se supone Que mi probabilidad De estar bien Pincha ¿No? Entonces Si abro Una reliquia O las 3 Es de pinche golpe Uy no hermanos Diamante asegurado Es más Vamos a abrir Las otras Que por cierto El abrir reliquias Como ya dije No comprueba La teoría Toda rara Esa Es simplemente Leer lo que hay En el signo De exclamación O en el apartado De más información Arriba te dice Posibilidades ¿Lo ves? Me salió un oro ¿Y dónde está Mi diamante? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y También Otra cosa Es que yo comencé La reliquia de diamante Cuando tenía 0% O sea Completé la reliquia De diamante Y esta cosa Se me reseteó A 0% Abrí una reliquia Había unas Abrí unas reliquias Inconscientemente Y mi diamante ¿Quién sabe dónde está? Pero la gente Ignorante Sigue Como que Impresionada De no Wow Es un pinche genio Oh sí Pero en serio O sea Todo lo que tienes que hacer Es leer Viejo O sea No te estoy pidiendo Nadie te está pidiendo Que le hagas un pinche libro Aburrido De 500 páginas Del escritor Más mediocre Que se te pueda venir A la mente Pero mira Todo lo que tienes que hacer Es leer ¿Qué dice aquí? Ah Luchador de bronce 82% Y si te diste cuenta Cuando abrí una reliquia Justo me salió un bronce Personaje Es lo mismo Lo único que cambia Es el destacado Tipo de personaje Pues ya eso Estoy bien pinche encabronado Porque me dejaron salir Tarde del trabajo Los quiero mucho Chinguen a su madre Los quiero mucho Que tengan bonita tarde Ojalá les caiga un pinche rayo Los odio Muéranse En serio No sé Una vez Albert Einstein Dijo Chinguen Todos a su puta madre Hijos de la verga Ojalá les cargue la verga Conmovedor Cada que lo Esa frase Me pongo a llorar Un saludo 35 cents a pack Three for a dollar Unbelievable pricing That's the future Of a blue collar worker And I'm talking about ramen This shit will fill you up When you're feeling like an African Come back When you're in the state I'm talking about ramen Sometimes We go